Muy buenas noches, público apostador. Les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4605 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la certificación de LICONTEX. Y este es el número ganador de esta noche. 7, 8, 5, 0. De la serie 142. Repito, el número ganador de esta noche es el... 7, 8, 5, 0. De la serie 142. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Y presten mucha atención porque mañana sábado 18 de diciembre jugaremos el sorteo extraordinario a las 11 de la noche. Son más de 44 mil millones de pesos en premios. El extra de la Lotería de Medellín tiene un premio mayor de 15 mil millones de pesos y 34 premios secos de hasta 700 millones de pesos. Además, el billete trae raspa ya con el que podrás ganar tres espectaculares camionetas Audi Q2, televisores, Playstation, iPads y 30 bonos de compra de hasta un millón de pesos. Recuerden entonces comprar su billete del sorteo extraordinario de la Lotería de Medellín que juega mañana. Los invito en este momento para que se conecten con nuestra transmisión en Facebook y conozcan los resultados completos de este sorteo.